En las instalaciones del Consejo Municipal y con la presencia de los representantes de los acueductos veredales, el gerente de las empresas públicas municipales y varios secretarios de despacho, se dio a conocer la resolución 154 de 2014, por medio de la cual se adoptan lineamientos para la formulación de los planes de emergencia asociados a la prestación de los servicios públicos. En el transcurso de la semana se reunieron en la sala de sesiones del Consejo varios secretarios de despacho y los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con los representantes de los acueductos veredales y el gerente de las empresas públicas municipales, con el fin de socializar la resolución 154 de 2014, por medio de la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, esto teniendo en cuenta las condiciones climáticas por las que atraviesa el país y un eventual desabastecimiento de agua en nuestro territorio. Es una resolución emanada de la Gobernación de Cundinamarca, precisamente ayer estuvimos en reunión con el Gobernador de Cundinamarca, el Ministerio de Medio Ambiente, teniendo en cuenta el tema de desabastecimiento de agua potable para todos los municipios. Es una mesa de trabajo promulgada por la Secretaría de Planeación, donde se citaron todos los administradores de los acueductos municipales, tanto urbanos como rurales del municipio, teniendo en cuenta esos parámetros que debemos tener en cuenta para la situación del fenómeno del niño en el municipio de Cibaté. Definitivamente el balance es que debemos tener una articulación en todas las entidades del municipio de Cibaté, partiendo lógicamente en cabeza de la Administración Municipal y todos los prestadores del servicio de acueducto con el fin de prever cualquier posible desabastecimiento en nuestro municipio y pues teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se están presentando. Importante pues que efectivamente nosotros podemos tomar todas las acciones necesarias, la dificultad que presenta el municipio es que contamos con muy pocas fuentes alternativas para abastecer a nuestros usuarios, entonces pues el primer punto que debemos abordar lógicamente es a un uso adecuado de nuestros recursos. A su vez, se hizo un llamado a la conciencia ambiental y al uso racional del líquido vital, esto teniendo en cuenta las difíciles condiciones por las que estamos atravesando en materia climática. En situaciones como esta todos debemos tener la conciencia de que la prioridad es el uso del recurso hídrico para el abastecer el ser humano, la necesidad principal es el ser humano. Entonces desde este punto de vista estamos tomando iniciativas para, primero pues que existan unas normas a nivel municipal que efectivamente sancionen el uso inapropiado de este recurso, que se establezcan también como los criterios de uso principal para el recurso, entonces pues lógicamente en caso de desabastecimiento lo primero que se va a afectar es el uso industrial y pues lógicamente priorizar el uso para todos los seres humanos. La parte de La Paz nos surtiría parte alta del barrio La Paz y parte baja del barrio San Jorge, el cual estamos pendientes de esa situación. También estamos con concentraciones con aguacizo para ver si hay la posibilidad de una interconexión y prestarle el servicio al barrio San José, puesto que es una de las partes donde carecemos de este líquido con la presión suficiente. Otra injerencia sería de la empresa de servicios públicos estar el relacionamiento a la parte industrial, pues teniendo en cuenta que nosotros tenemos la importancia del casco urbano y que este líquido es para consumo humano, pues quedando en un porcentaje la parte industrial con una parte muy baja de este preciado líquido. En el transcurso del Comité de Gestión del Riesgo Extraordinario se hizo un llamado a las autoridades para castigar a quienes infrinjan la norma en cuanto al mal uso de los recursos naturales, en especial el agua, para lo cual se cuenta con una herramienta fundamental a través del comparendo ambiental establecido según la Ley 1259 de 2008 a nivel nacional y reglamentado en el municipio por el Acuerdo 07 de 2009. De su lado, el gerente de las empresas públicas municipales entregó algunas recomendaciones que nos ayudarán a ahorrar agua en nuestros hogares. La principal, revisemos nuestras instalaciones domésticas de distribución de agua potable. Una gotica significa en el transcurso de un día cerca de 5 litros que se desperdician del agua, entonces es importante que revisemos nuestras instalaciones que estén en perfectas condiciones. El micromedidor que tenemos como usuarios del servicio tiene la posibilidad de detectar esas fuguitas, entonces si tenemos todas nuestras llaves cerradas y aún así sigue corriendo el relojito, eso significa que puede haber una fuga en nuestro sistema, entonces por favor hagamos este tipo de reparaciones. Todos los tips que hemos socializado con el uso adecuado de nuestra agua, reducir los tiempos de baño, no dejar la llave abierta mientras lavamos la losa o mientras lavamos nuestros dientes, entonces lógicamente denunciar los usos inapropiados del recurso, el lavado de fachadas, el lavado de vehículos en las calles, este tipo de acciones son objeto de aplicación del comparendo ambiental, entonces podemos denunciar esas situaciones. También estamos solicitando que se haga pública la denuncia de pronto conexiones fraudulentas que se están aprovechando del recurso hídrico sin ninguna retribución al prestador, no solo a la empresa sino a cualquier prestador del municipio de Cibate, entonces todas estas acciones lo que van a contribuir es a que muy seguramente nuestro recurso sea sostenible en el tiempo. Por otra parte, los responsables de los acueductos veredales y el gerente de las empresas públicas municipales se comprometieron a entregar los datos necesarios para responder la encuesta de diagnóstico para la formulación de los planes de contingencia y emergencia asociados a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, los cuales sirven de referencia a nivel departamental en caso de eventualidades. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. Comunicación거 P bee control. Con堂 Noticias Gracias por ver el video.